Mira en que la has convertido Jugaste sucia y si te he subido un castigo Sola está Ya se cansó de llorar, no quiere saber de ti Y ahora dice Que quiere portarse mal, dice Que el cuerpo se lo pide Que ya no hay quien la amarre Y que no la merece Que quiere portarse mal y que Se cansó de serle fiel Que ahora ella va a joder Pa' que aprenda a inmadurar No perdió tiempo y se reveló Sabes que lo malo se bota y lo desechó Aprendió todos sus trucos y lo desplazó De su vida y ahora dice la reina soy yo Se ve más relajada Entró a la disco como en los cuentos de A Las luces se apagaron y ella solita brillaba Tenía muchas ganas de sentirse deseada Pero algo le falta Y yo que estoy puesto pato Le dije si quieres vengarte hagámoslo Aquí tienes mi cuerpo, úsalo Solo trátalo bien y con amor Y yo que estoy puesto pato Le dije si quieres vengarte hagámoslo Aquí tienes mi cuerpo, úsalo Solo trátalo bien y con amor Que quieres portarse mal, dice Que el cuerpo se lo pide Que ya no hay quien la amarre Y que no la merece Que quieres portarse mal y que Se cansó de serle fiel Y ahora ya fue joven Pa' que aprenda y madura Sale a casa de noche como una vampira Traje negro apretado de eso que te cita El que no anda en jeep esta ya no clasifica Y tú que creías que era inofensiva Mira en quien la has convertido Jugaste sucia y si te he subido un castigo Sola está Ya se cansó de llorar No quiere saber de ti Y ahora dice Que quiere portarse mal, dice Que el cuerpo se lo pide Que ya no hay quien la amarre Y que no la merece Que quiere portarse mal y que Se cansó de serle fiel Que aún era pa' joder Pa' que aprenda y madura No quiere morir Milo Uh-oh No music No duro No duro Начo de score Es ti music Milo No duro No duro ¡Gracias!